A continuación, venezolano que vuela y brilla. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a otra entrega de Venezolano que vuela y brilla. Todas las semanas, todos los martes, nosotros ofrecemos para ustedes estas personas maravillosas que tienen rostros pero increíbles y además actuaciones y huellas en el exterior que hemos venido contando a través de este programa que transmite BPI TV todas las semanas. Por eso nosotros buscamos y rebuscamos para tenerlo para ustedes y contar esas historias hermosas. Hoy vamos a contar con Adriana Vázquez, ella es actriz venezolana, ella pues después de mucho trabajo en Toronto, hoy nos dice que es la estrella principal, la estrella infantil de una serie de Nickelodeon que se llama Las pistas de Blue y tú. Así que pónganse cómodos porque la historia es hermosísima. Qué bueno que tengamos a Adriana Vázquez con nosotros, la vamos a conocer, vamos a conocer esa historia hermosa porque esta niña tiene el arte en las venas desde que tiene cinco años más o menos, que es cuando hacía danza. En ese momento empieza ella a sentir lo que significa, bueno, la escena artística, el hecho de amar esta profesión y hoy en día pues ya les conté en la introducción se trata de una niña que está realmente triunfando en Toronto. Vamos a conversar con ella sobre esta historia que nos tiene que contar de venezolanos que vuelan y brillan como el caso de ella. Adriana, empezaste a los cinco años de edad, pero una lesión en la rodilla hizo que te cambiaras de ramo, empezaste a hacer otras cosas. Cuéntanos de esa historia y cómo retomas de nuevo la actuación. Bueno, muchísimas gracias, Alba, primero que nada por la invitación, por poder estar aquí conversando con ustedes. Pues sí, mira, yo empiezo a bailar a los cinco años, más que todo era lo que hacía, más que todo el baile, la danza, danzas tradicionales, danzas nacionalistas. Entonces, cuando tenía 15 años, graduaba del colegio, acababa de graduarme, me gradué súper, súper joven, me fui a Caracas a estudiar en la Universidad de las Artes, Uniarte. Estudié danza contemporánea, lo que se llama la licenciatura en danza, que se hace, bueno, en cinco años. Yo solo estuve tres años en la carrera antes de venirme a Toronto, pero bueno, dentro de esos tres años sufrí una caída, sufrí una lesión. Lo que me hizo parar de bailar en ese momento por un tiempo, pero que yo siempre lo digo de esta manera, yo siento que ya en ese momento la actuación era parte de mí, toda mi vida, de alguna manera dentro, en las academias, en el Ateneo, en todo lo que yo había hecho, incluso trabajos creciendo, en fiestas infantiles. Siempre la actuación había sido parte de mí, había visto clases de actuación. Entonces, una vez que, en el momento que yo sufro esa lesión, ya yo venía haciendo teatro en la universidad, ya yo venía formándome en actuación también, y pues, de alguna manera hubo como esa redirección para la actuación, y en ese momento justamente salió la oportunidad de venirme a Toronto, donde empiezo a estudiar. Estudiar actuación allá en Canadá, estudiar actuación allá. Sí, 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 gracias. O sea, todo lo que habías hecho aquí en Venezuela, quizás con la Universidad de la Vida y alguna que otra cosa que aprendiste, pero realmente tu fortaleza estuvo en la universidad allá en Canadá, ¿cierto? Sí, estudié, exacto. Estudié en la Escuela de Cine de Toronto, Toronto Film School, lo que llaman la carrera, el diplomado en actuación para cine, teatro y televisión. Este, y pues sí, fue un bonito, bien bonito camino, bien duro, bien fuerte, no tenía mucho inglés. No, pero ahorita estás hablando de inglés bellísimo, bellísimo, bellísimo. Es muy comiquísimo, porque yo sentía que sí tenía una base. En Venezuela, en mi último año, de quinto año, yo estudié un curso, pero, ¿sabes? Uno siente que, un curso de inglés, pero uno siente como que, bueno, sí, yo puedo. Y cuando llegué aquí, el primer momento que el oficial de inmigración me habló, yo dije, ok. No entiendo nada. No entiendo nada, y pues de ahí ya, yo lo que bueno, lo que sí tengo es que soy muy abierta y siempre me empujé a conversar, a tratar de tener amistades o conocer más personas que no hablaran mi idioma para poder realmente estar en la situación de aprenderlo lo mejor posible. Y pues sí, la carrera, con mi acento, las clases de improvisación eran muy comiquísimas, porque pasaba algo y 20 minutos después yo decía, ay, yo hubiese dicho esto, pero no sé cómo decirle. Pero aún así, pues fue un muy bonito trayecto. Fue un aprendizaje, pero como dices tú, tú te fuiste a los 19 años a Toronto, pero como dices tú, no fue fácil, la gente dice, ay, ya llegó a Toronto, estudió en la Universidad de Canadá, pero resulta que Adriana, para poderse ayudar con sus estudios, tuvo que limpiar oficinas y tuvo que limpiar estadios de béisbol para poderse ayudar en sus estudios, en la universidad, en Canadá. Eso quiere decir que no es que ella llegó y se levantó y hoy en día es actriz de Nickelodeon, no es así. Es un esfuerzo importante que se hace, pero con disciplina y con esfuerzo, con dedicación y que tú sabes que vas a llegar a ser alguien. No es que tú te vas a quedar una más allá en Canadá, otra venezolana que se fue, que es lo que estás demostrando hoy en día, ¿cierto? Gracias, Alba, claro que sí. Yo creo que yo lo comento y lo comento abiertamente. Yo sé que muchas veces a muchas personas no les gusta decir cosas así, pero yo digo, mira, es parte de mi camino y yo creo que también vale porque, como dices, hay mucha gente que a lo mejor cree que fue eso, pararte, venirte, incluso salir de Venezuela. Antes yo trabajé muchísimo para poder salir de Venezuela, eso no fue regalo. Claro, la gente a lo mejor me escucha chiquita, chamita y cree que a lo mejor, bueno, todo salió al cielo, ¿no? Yo trabajé bastante, yo, mira, yo trabajé en el cementerio, con mucha honra, yo trabajé demasiadas cosas, trabajé en supermercados, yo trabajé muchísimas cosas en Venezuela, en Caracas, en Marquisimedos, trabajé desde los 14 años en que estás infantil. O sea, yo creo que, como siempre la gente dice, el trabajo honra y es parte de mi camino, es parte de incluso lo que puedo hacer hoy en día, parte de la actuación, más allá de Niquelodio ni otros proyectos donde he podido trabajar, que a lo mejor se parecen más a la vida de uno. Bueno, pues, gracias a lo que llevo y el camino que he vivido, es que puedo hoy en día hacer lo que hago. Claro, sin duda alguna. Ahora cuéntanos, en el 2021 audicionas tú con una cantidad de actrices para justamente este nuevo trabajo, esta serie de Niquelodio, un papel, el papel de Miranda. Y, bueno, ¿cómo llegas? Porque, oye, ese camino, sin duda alguna te lo labraste tú, lo conseguiste tú con tu esfuerzo, con tu trabajo, ¿qué hiciste para lograrlo? ¿Qué sientes tú que marcó la diferencia? Porque entre el 2019 y el 2021 estabas estudiando, estabas trabajando en esto que nos cuentas, pero siempre estaba la actuación allí. No, hay muchos, hay muchos, hay muchos años en el medio. En el medio, exacto. Sí, 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 yo llegué aquí a Toronto hace mucho tiempo, yo me veo mucha mita, pero... Sí, pero tienes tiempo en esto. Pero tengo tiempo en esto, sí, yo me gradué de la universidad en el 2016, del Toronto Film School del 2016, y fue empezar a trabajar primero en el acento, en el seguir haciendo entrenamiento, hice ideas musicales, trabajé de muchísimas otras cosas, y trabajé muchísimo en mí, porque es duro, es fuerte, es entrar a, ¿cómo se llama? Rooms, a lugares de casting y sentir que a lo mejor no pudiste llegar allí una vez más por la cuestión del idioma. Realmente entender la industria aquí, aquí la cuestión es muy, muy organizada. Realmente aquí, obviamente, las conexiones, conocer a la gente que es importante, hacerte ver, hacerte notar es muy importante, pero aquí es bien organizado, o sea, si tú tienes que tener tu agente, tu agente tiene que trabajar para ingresarte en esos castings, tienes que pasar por tu casting, o sea, es bien, bien organizado, bien sistemático, lo cual por un lado a veces te hace sentir un poco así como que imagínate, yo no sé qué piensan, qué no piensan, o sí, qué no, pero al mismo tiempo te hace también sentir de que estás bien, estás siendo vista, tienes que construir una, digamos, una carrera dentro de tu carrera, ¿verdad? O sea, una relación con los directores de casting, y cuando digo una relación es conocerte, ya te han visto muchísimas veces, ya te han visto muchísimas veces entrar, es ese momento y ese mensaje a ti mismo de decir, bueno, tengo que seguir adelante, si se puede, tengo que creer en mí mismo. Y lo puedo lograr. Yo realmente, mira, como te digo, o sea, pasaron muchos años, después de que me gradué, sí, intentando, 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 este, y bueno, sí, en el 2021 me llega esta audición, como te digo, ya había trabajado en algunas otras cosas, pero me llega esta audición, y me acuerdo de mi agente, así como que, mira, no sé si tú estarás interesada en hacer un show infantil, y yo le digo, ¿cuál? Y me dice, mira este, las pistas de Blue, yo, ¿yo qué? Yo veía las pistas de Blue cuando tenía cinco años, en la escuela. Pero además es divertidísimo, es divertidísimo, porque es en inglés y en español, y, y bueno, este, bueno, los niñitos aprenden, sin duda alguna. Bueno, realmente, el idioma, el idioma lo maneja, o sea, qué buen inglés, qué buen inglés, porque hablas inglés y español. No, y el problema, el programa es en inglés, lo que pasa es por ser latina, en los capítulos donde yo estoy, ¿verdad? Se juega un poco con las palabras entre inglés y español, pero, pero mi trabajo es, yo diría, un 90% en inglés. En inglés, exacto. Exacto, es un 90%. Bueno, porque ellos están buscando una, una actriz latina, para, para hacer ese papel, ¿no? Para hacer ese papel, exacto, para poder, por lo menos hay, el, el, el capítulo más icónico donde yo salgo, que a mí me llena de orgullo, porque es donde tengo la oportunidad de, de, de describir, que es que yo soy de Venezuela, y que mis papás, en mi casa se habla de inglés y en español, lo cual crea esa conexión con niños que están creciendo hoy en día, en casas bilingües, o en, en, en otros países, y en sus casas se habla español. Este, en esa, en ese capítulo, igualito, todo el capítulo es, es completamente de inglés, pero tiene estos momentos para poder mostrar y enseñar un poco de la parte del español, pero son pequeñas palabras, pequeñas partes de la canción. Sí, mira, Adriánita, voy a, voy a hacer una pequeñita pausa para cumplir con unos compromisos, y venimos ya, en unos minutos. No se lo pierdan, quédense allí. Ya regresamos con, venezolano que vuela y brilla. Estamos de vuelta con, venezolano que vuela y brilla. Adriana Vázquez, Adriana, qué bonito conversar contigo, porque además sí, parece que es una chamita, y, pero uno siente que cuando, tú te vas a los 19 años, a lo mejor tus padres dijeron, ay Dios mío, mi hija se fue para Toronto, va a estudiar allá, es tan chiquitica, ¿será que puedes tú misma llegar a Toronto y decir, será que puedo el trabajo que te costó para poder mantener tus estudios allá y llegar a donde has llegado? En el 2023 hiciste una campaña bellísima que estaba viendo ayer también con Coca-Cola y con algo que es muy emblemático para los venezolanos. Fue en Navidad y era con el pan de jamón. Y me pareció tan bonito, porque yo sé que Coca-Cola te contrata para hacer esto, pero qué interesante es que el pan de jamón era el protagonista y Coca-Cola también, pero el pan de jamón no se quedó atrás, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, esa fue una campaña que yo me la gocé mucho. La decisión fue mía de hacerlo de pan de jamón, porque ellos me contactan y me dicen, mira, queremos trabajar contigo en la campaña de Navidad, y bueno, básicamente queremos que en tu caso conectes la Coca-Cola con tus tradiciones. Y yo digo, ¿qué tiene más que ver con la Coca-Cola para mí como venezolana, que lo llevo donde vaya, que un pan de jamón? ¿Quién no se come el pan de jamón con una Coca-Cola? O sea, nadie se toma el pan de jamón con un jugo a lechosa. A lo mejor habrá alguien, pero por lo menos yo no conozco a nadie. Uno se lo toma y pone la Coca-Cola. Fue como instantáneo. Sí, bien fría, con bastante hielito. ¡Qué sabroso! Fue instantáneo. Entonces en el segundo meeting, en la segunda reunión, yo les muestro la propuesta. Le digo, mira, yo no puedo hablar de más nada que no sean pan de jamón. Les encantó. Decían, ay, yo quiero probar ese pan de jamón, qué rico. Y yo, bueno, ahora te lo voy a enseñar. Entonces ahí fue donde nació la idea de decir, bueno, yo voy a hacer como, bueno, como no, voy a hacer como un tutorial de cómo hacer el pan de jamón. Y pues creo que va perfecto con todo el tema. Y pues ellos les encantó y estuvieron súper felices. Y la gente le ha encantado. Y a mí me dio tanta alegría. Incluso en una, en otra conversación, en otra entrevista, me habían dicho que como que la presión, no, de Coca-Cola. Y digo, mira, no, mi presión no era con Coca-Cola. Mi presión era con el pueblo venezolano. Yo decía, esto tiene que quedar bien. Bien, te quedaba más tu receta perfecta. Sí, yo no sé cuántos de jamón y ella sí. Totalmente. Mira, mi vida. Y además también has trabajado en otras producciones. En producciones importantes, en series como Billy the Kid, estoy leyendo, Light Bloomer, también Increasing by Design. Eso no lo hace cualquier persona. ¿Cómo llegas a esas producciones? Te llamaron también audiciones. Wow, otra latina. Esta chama ya está increíble cómo se va corriendo la voz. Esta muchachita lo hace bien, así que llámele, es venezolana. Ella lo hace muy bien. Ojalá las cosas fuesen así. No, exacto. O sea, por lo menos, sí, obviamente habrá situaciones donde sucede así. Pero conectándole un poquito con lo que hablábamos antes de Blues Clubs, donde también tuve que audicionar cuatro veces, cuatro filtros, todo esto. Es más o menos lo mismo. En cada uno de estos trabajos donde yo he hecho, estoy muy orgullosa de decir que en la mayoría siempre está descrito, bueno, estamos buscando una latina. Y pues audiciona, y hoy en día que se audiciona por lo que se llama self-tape, que es cuando te grabas, no sé cómo se dice ese término en español, porque ya no lo aprendí allá. Pero self-tape es cuando tú mandas tu audición grabada. Y hoy en día, pues la cantidad de gente que audiciona es mucho mayor, porque la cantidad de tiempo que un casting director puede realmente ver una audición es mucho más grande. O sea, antes necesitabas buquear un lugar, tener gente aquí físicamente. Ya no, ahorita le das clic. Lo que hace que muchas más actrices, en este caso, de mi lado, muchas más actrices latinas tengan la oportunidad de audicionar. Para la película de Navidad me pasó algo muy lindo, y en esa película sí, no estaban buscando una latina. Yo vi una parte que montaste en su ministro demasiado bella, demasiado bella. Ay, esto fue bellísimo, porque no estaban buscando una latina. Para ese proyecto están buscando Open Ethnistry, que es lo que dicen aquí como a cualquier persona de cualquier etnia o de cualquier raza. Y pues nada, hice mi audición e incluso me dieron otro papel. Yo hice una audición para un papel menor, digamos, y me dieron más bien otro papel, el papel de la amiga de la protagonista, que le dice, tú tienes que irte para tu pueblo, para tu lugar. Y bueno, otros proyectos donde yo puedo decir, el proyecto de Billy the Kid, de verdad que fue, wow, fue una ventana para mí a entender muchísimo más cómo funciona la industria. Estamos hablando de, es el nivel de Hollywood, es MGM. Y desde el momento que yo pise ese set, está ambientado en 1880. Yo que amo las historias de época, esa es una de mis pasiones más grandes. Yo también las amo, me encantan. Yo me paré en ese set, Alba, yo fui increíblemente feliz. O sea, de verdad, es que tú dices, por eso es que es muy rico actuar allí, porque tú realmente te sientes el nivel de profesionalismo y de cómo está todo cuadrado. Que realmente te sientes con los 680. Se te hace el trabajo muchísimo más fácil. Y pues yo mismo, fue muy lindo, donde, bueno, también una de latinas, hice el papel de una mexicana que se consigue con Billy the Kid, y, bueno, ahí sale ganando ella. Menos mal. Mira, has sido incluida entre las mujeres más empoderadas de Toronto en una revista que se llama Living Looks Magazine. Incluso tu más reciente publicación en Instagram, bueno, este programa es grabado, así que probablemente ella tenga otras cosas más en el momento que ustedes lo vean, pues muestra con orgullo tu fotografía. en eso que significa, pues, bueno, en el medio de la ciudad de Toronto y verte allí, en esa pantalla iluminada. ¿Qué significó para ti eso? Mira, te lo voy a describir así. Esa pantalla está justo enfrente de donde queda la Escuela de Cine de Toronto, donde yo estudié hace 10 años, donde llegaba de trabajar en el estadio de fútbol, del estadio de béisbol, perdón, o en oficinas, y me regresaba sin dormir a la universidad. Y pasaba todo el tiempo por ese square, y veía esas vallas, y veía todas esas pantallas, y me parecían tan espectaculares, y siempre mostrando actores, siempre mostrando cosas de campaña, cosas de gente influente. Entonces, 10 años después, en esta ciudad, ver eso, verme allí, fue eso que llaman aquí un ciclo completamente. Eso fue lo que significó. Significó el trabajo duro de muchos años, el trabajo duro de, que incluso hasta a veces para uno mismo se juega, ¿no? Se mal juega, y hasta no te lo crees, es como que, ay, pero ya yo estoy, y es que no, bueno, es algo que he trabajado, y que he labrado, y súper honrada, de haber sido incluida en esa lista, de por gusto. Felicitación, qué bello, yo me sentí muy orgullosa también, cuando lo vi, de verdad, como venezolana. Mira, vamos a hacer otra pausita, y Adriana Vázquez regresa con nosotros, ya para la parte final, de Venezolano que Vuela y Brilla, a través de BPI TV. Ya regresamos con, Venezolano que Vuela y Brilla. Estamos de vuelta con, Venezolano que Vuela y Brilla. Adriana, hoy, hoy estás produciendo una serie, que me parece tan bella, una serie propia, donde resaltas, la labor de la mujer, de la mujer latina, de la mujer venezolana, de qué se trata, cómo surge esta idea, y qué es, lo que nos puedas contar, pues de lo que estás produciendo, esto es tu, tu más reciente producción, lo que estás realmente enfocando, en este momento, tus esfuerzos. Sí, uno de mis enfoques, este, obviamente, bueno, tú sabes más que nadie, uno cuando, 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 es entrepreneur, y en esta industria, estás a veces en cinco, seis, siete cosas al mismo tiempo. Sí, es uno de mis, de mis, de mis bebés, este, apenas estamos en, en proceso de, de escribir, este, todo lo que es, bueno, ya terminamos el, el piloto, y todo lo que es escribir, lo que se llama ahora el pitch, que es como, ya para lo que es la parte de producirlo como tal, y empezar una, realmente una preproducción. está, está enfocado en, en, en venezolanas, sí, está enfocado en venezolanas, pero ya una venezolana inmigrante, fuera de Venezuela, está enfocado en, en, no, no necesariamente el enfoque, pero, completamente es, eh, digamos, eh, su historia, muy conectada con Venezuela, aunque sí, pero es más que todo, yo lo que, la, lo que queríamos realmente destacar aquí, es que tú prendieras el televisor, y de la misma manera que ves, cualquier, otra historia, en, en cualquier plataforma, de drama, que te está contando una historia que te interesa, también puedes ser una emigrante venezolana, con su acentico, y con su, con toda su historia, pero en inglés, y para un, la, la idea, y, y, y la meta, es que sea para una de estas grandes plataformas, nace la idea, porque somos tres actrices venezolanas en Toronto, que, 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 que estamos todas, constantemente audicionando, pero también con un poquito esa necesidad de decir, wow, pero nunca he visto de, se ha visto protagonistas latinas, claro que sí, pero, no tres, no tres mujeres, ni tres latinas, mucho menos, ¿no? Ha, ha existido. Ni tres venezolanas juntas, tampoco. Digamos que Jane the Virgin nos dio un poco de eso, porque ella sale de una familia venezolana, pero queríamos que el punto focal, porque ahí la inmigrante es la abuela, una historia bellísima, y bueno, historia de por sí que viene de una venezolana, de una persona nuestra, ¿no? La escritora, pero, la escritora original, pero bien, en la historia que hacen, que, que, que sacan ya en, en las plataformas, es la, la, la abuela es la inmigrante, en este caso, nosotros realmente queremos enfocar el hecho de lo que logra la inmigrante, una vez llegando a estos países, que es muchísimo, la CEO, yo, yo conozco CEO, Realtors, cualquier cantidad de mujeres, que son las inmigrantes, no es, no, no es una siguiente generación necesariamente la que tiene que, digamos, triunfar o tener éxito, digamos, ¿no? Claro, claro. Aún cuando, aún cuando esa, esa historia, ojo, no trato de desestimar nada, esa historia me parece bellísima, hermosa y también muy real, pero yo digo, me falta, la historia del inmigrante, como punto focal, ¿verdad? que lo logra, que lo lleva y que llega a esos, a esos niveles de éxito en su propia carrera. Es así como, quizás, digamos, que podríamos pensar que esto es una serie que refleja lo que tú haces, Toronto, y a lo largo de tu carrera, ¿verdad? Es como que es un autorretrato, digámoslo así, viéndolo artísticamente. Exacto, la historia no son actrices, ellas tienen cualquier cantidad, o sea, las tres hacen cosas diferentes, pero, pero sí, pero de alguna manera es lo que yo a lo mejor he vivido, de alguna manera es un reflejo de decir, muchísima gente me dijo que yo no iba a poder actuar aquí, que yo, que yo tenía mucho talento, que, que, que por qué no pensaba otra cosa, que pudieras hacerlo como hobby, que, bueno, cualquier cantidad de historias que cae, es todo referente a lo que cada quien cree de sí mismo, y yo digo, bueno, a muchas otras personas también les habrán dicho, no, bueno, tú vas a tener, oh, incluso, el, el, era, cuando yo llegué aquí a este país, que todavía, digamos, yo me fui de Veneción en el 2013, todavía en el 2013 había gente que te preguntaba que como por qué te ibas y esas cosas, decía, pero el, el comentario de, te vas a ir a limpiar, era como muy común el hecho de que, pero de que toda la vida vas a, vas a estar limpiando, eso es lo que para mí, yo digo, es verdad, yo conozco, la mayoría de la gente que yo conozco que llegó exactamente igual que yo, 10 años después, todo está triunfando aquí, haciendo el trabajo que querían hacer, haciendo las cosas que vinieron a hacer, entonces creo que ahí es, exacto, está muy cercanito de mi corazón, de darle voz, a lo que logra el inmigrante. Sí, qué bella, yo de verdad te felicito, me encanta haber conversado contigo, yo quisiera que ya finalizaras con, con ese mensaje que le puedes dar a muchos jóvenes, te fuiste a los 19 años, emigraste a esa edad, bueno, ahorita cuando viste el Ávila, se te movió el, todo, el cuerpo, las emociones, el corazoncito, ¿verdad? Todo, todo, completamente. conchale, pero logras, logras, tú dijiste en una oportunidad, en una entrevista, que cuando tú ya estabas en Toronto, tú decías, no voy a poder, y mira como sí se puede, ¿verdad? Muchas veces, muchísimas veces lo llegué a pensar, y bueno, nada, yo creo que mi mensaje al final es, 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 más allá que mires afuera, porque yo te puedo contar mucho mi historia, pero cuando tú no quieres ver a veces, o cuando es difícil para ti ver, esas historias en otras personas, vas a conseguir un montón de razones, por las cuales a mí me pudo haber pasado, y a ti no. Yo creo que ese es el, ese es el primer obstáculo, y eso es lo que yo, a la gente, siempre, a las personas a mi alrededor, y cada vez que me hacen esta pregunta, y trato, trato de enfocarme, es, trabajar en ti tanto, que no tengas que mirar al otro, y decir, excusar al otro, por una cosa, o por la otra, y decir, es que al otro le fue bien, porque es que tenía la conexión, o porque es que se fue, o porque es que le pagaron, pues no, porque yo conozco un montón de gente como yo, que lo que ha hecho es echarle pichón, trabajar, tener la meta, y seguir adelante, entonces, yo siempre creo que el trabajo regresa a uno mismo, y a ver, en este momento de mi vida, en este, en este, muchachos jóvenes, como dices tú, como dices tú, 19, 18, 20 años, realmente, tratar de pensar, qué es lo que a mí, me está parando, y qué tanto de eso, es mi propio obstáculo, gracias, enormemente agradecida, y muchas bendiciones, para que sigan éxitos, grandes para ti, en tu vida profesional, mi amor, y en tu vida personal también, muchísimas gracias, y de verdad, tengo que decirte, que es un honor para mí, en el momento que me llegó tu mensaje, de poder hacer esta entrevista, y que por fin poder lograrla, porque fue de verdad, nos tardamos, pero lo logramos, te quiero mucho, gracias mi amor, Dios te bendiga, bueno, qué tal, qué les parece, para la semana que viene, tenemos otra de esas historias hermosas, de venezolano, que huele y brilla, así que por favor, no dejen de vernos, 7 de la noche, hora de Venezuela, día martes, gracias por habernos acompañado, un beso grande para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.